La historia de Mariela Colleen Fannham. La adopción ilegal es un crimen que ha estado presente en el mundo por largo tiempo. Los altos índices de impunidad en los casos de adopciones ilegales han conllevado, en mayor o menor medida, a la perpetuación de este crimen. En 2013, la Procuraduría General de la Nación, PGN, de Guatemala, recibió 22 denuncias de niños robados en siete meses. Demostrando así que el comercio de adopciones ilegales continuó creciendo a pesar de las regulaciones impuestas en 2008, cuando el país centroamericano suspendió las adopciones internacionales debido a la creciente preocupación sobre el tráfico de niños. Para el 2007, Guatemala ocupaba el segundo lugar con respecto a las adopciones en el mundo. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi y hoy te comparto una historia de la vida real. En octubre de 1987, luego de un tedioso proceso y de completar todos los requisitos exigidos por la asociación belga, Acer Puente, que ejercía de intermediaria en procesos adoptivos en Guatemala, los esposos Fanon recibieron a su hija adoptiva de 11 meses de nacida. La llamaron Colleen, quien hoy en día se reconoce a sí misma como Mariela Colleen Fanon, al incorporar el primer nombre que le darían sus verdaderos padres. Mariela tiene 36 años. Está casada y es madre de dos hijos, Eva y Hugo. Nació en Guatemala, pero creció en Amberes, Bélgica, donde vive actualmente. La historia de Mariela comenzó cuando apenas tenía dos días de nacida. Presentó una fiebre muy alta y Lorena, su madre biológica, la llevó a urgencias al hospital Roosevelt, en Guatemala. A los minutos de ser examinada por los médicos, le dijeron que la bebé había muerto. No le permitieron verla. Al día siguiente, fue a retirar el cuerpo de su pequeña hija. Le informaron que estaba enterrada en una fosa común. La verdad era completamente diferente. Mariela fue secuestrada en el hospital y llevada al orfanato público Rafael Ayau, en Guatemala, mientras realizaban su proceso de adopción ilegal. En este lugar permaneció nueve meses y sufrió múltiples maltratos físicos. Si bien Mariela no tiene recuerdos de los horrores que pasó en ese lugar, las marcas imborrables de quemaduras producidas por cigarrillos que tiene en su cuerpo y un riñón que no le funciona bien, evidencian el daño producido. Al ser adoptada, fue llevada por sus nuevos padres al pediatra. Los doctores determinaron que su daño renal no era algo disfuncional, sino provocado por un fuerte golpe. A la cabeza del orfanato, donde estuvo cautiva Mariela, se encontraba Ofelia Rosal de Gamas, ya fallecida, quien era cuñada del presidente de Guatemala para ese momento, el general y dictador Óscar Mejía Víctores. Los esposos Fanon se trasladaron desde Bélgica, se reunieron con Ofelia, que ejercía de intermediaria entre la fundación belga, a hacer puente, y se encargaba del papeleo legal. Ofelia llevó de paseo los Fanon por varias ciudades guatemaltecas, incluso a la residencia veraniega del presidente en la ciudad de Antigua, mientras esperaban la documentación pertinente, que se retrasó dos semanas. La adopción se dio entre los años 1986 y 1987, en un momento político crítico para Guatemala que estaba sumergida en una dictadura militar. En esta época, las adopciones internacionales fueron un negocio millonario durante el conflicto armado interno que vivía el país centroamericano. Mariela fue una de los tantos infantes víctimas del tráfico de niños para venderlos en adopciones ilegales. Los Fanon aseguran que desconocían las circunstancias de cómo llegó Mariela al orfanato. La adopción les costó medio millón de francos belgas, moneda que dejó de existir en 1999, pero que, haciendo un cálculo para la época, equivalían a casi 13.000 dólares, por los conceptos de los trámites administrativos para completar la adopción. Mariela creció en un hogar adoptivo lleno de amor y respeto. Su vida se desarrolló al lado de una familia cariñosa. Creció feliz en Bélgica rodeada de montañas. Mariela cuenta que en la adolescencia se afianzaron sus dudas sobre sus raíces, y comenzaron los interrogatorios a sus padres adoptivos. Los Fanon le confesaron que había sido adoptada en Guatemala y que su nombre era realmente Mariela Sifontes. Le entregaron el expediente de adopción y junto a la documentación estaba una fotografía de su madre biológica. Sin embargo, Mariela asegura que, en esa etapa de su vida, no le interesó la búsqueda de su verdadera familia. Se sentía bien e, incluso cuando era jovencita, estaba orgullosa de ser diferente de los demás. Su interés dio un salto cuando su hija de 5 años le preguntó si ella también tenía sangre indígena. Para Mariela, esta pregunta fue impactante y le tocó el alma, porque saber la verdad sobre sus orígenes también forma parte de la historia de sus hijos. Así que decidió encontrar a su familia biológica. En su investigación, encontró incoherencias en su expediente de adopción, el cual presentaba muchos errores y datos visiblemente falsos. Comenzó a consultar y a indagar noticias y publicaciones sobre el país donde nació. Luego de unos cuantos años, entre tantas lecturas, llamó su atención un artículo del periodista franco hondureño Sebastián Escalón, quien hablaba del tráfico de niños en Guatemala en la época en que ella nació. Contactó al periodista y juntos comenzaron a buscar activamente a su familia biológica. En 2017, ubicó a Lorena, su madre biológica, quien el 7 de noviembre de cada año escribía en Facebook un post sobre la pérdida de su bebé. Mariela le escribió en la publicación, Mamá, no estoy muerta. Horas más tarde, Mariela recibió el mensaje que llevaba años esperando, el cual decía lo siguiente, Mi amor lindo, soy tu madre, créeme que siento que se me para el corazón. Me engañaron al decirme que tú habías muerto. Concluían las primeras palabras que recibía la joven de su madre biológica. El mensaje estaba escrito en español, y Mariela no lo comprendió bien, porque había crecido hablando francés y sabía poco español. Pero se echó a llorar y respondió con una carita sonriente. Sabía que al final había encontrado a su mamá biológica. Desde entonces, el encuentro con su madre le dio un giro a su vida. A un año de haber tenido solo contacto virtual con su familia, Mariela, con el apoyo de sus padres adoptivos, viajó a Guatemala. Manifiesta que aún se le hace un nudo en la garganta cuando cuenta el reencuentro con su madre y posteriormente con toda su familia. En Guatemala tiene un total de 14 hermanos. Ella fue la tercera en nacer producto del matrimonio de sus padres biológicos. El auge de las adopciones ilegales en Guatemala disminuyó a partir de 2008 por coacción internacional, que impulsaron a que este país ratificara la Convención de la Haya para protección del niño y la adopción internacional. Este delito tuvo una escalada en la década de los 80 y duró un largo tiempo, hasta la aprobación de la Ley de Adopciones Decreto 77-2007, que prohibió enviar a los menores de edad al extranjero, aunque no con ello se frenaron las adopciones irregulares. Al reencontrarse con sus raíces, Mariela cambió su rumbo y pudo atar los cabos sueltos y responderse las tantas interrogantes que giraban en torno a su origen. Además del evidente impacto emocional por descubrir una nueva familia, una cultura y una historia diferente a la que vivió durante más de 30 años, su adopción irregular continúa teniendo un gran impacto en su vida. Hace tres años, Mariela creó la fundación Raíces Perdidas, con el fin de ayudar a otros a rescatar su identidad. Además, esta organización propicia el encuentro con sus padres biológicos de guatemaltecos adoptados alrededor de 22 países en el mundo. Por igual, busca llamar la atención de organismos internacionales como las Naciones Unidas y tantos otros para que las adopciones ilegales se consideren un crimen de lesa humanidad. Mariela se convirtió en una activista de los derechos de identidad y junto a un grupo que la apoya legalmente, pretende acelerar los procesos. A través de la fundación y de los adoptados en los países que conforman la Unión Europea, han decidido dirigirse a las instituciones para exigirles que pongan en marcha comisiones de investigación en todos sus países miembros, para esclarecer los casos de adopciones ilegales. El caso de los niños guatemaltecos robados y adoptados ilegalmente es similar a muchos que se registraron en España durante la dictadura franquista. En Italia, con los niños adoptados de Rumanía. En Argentina, los niños robados de la última dictadura militar. También en Colombia o El Salvador durante los conflictos armados. De hecho, la lista es muy extensa. Y también entran Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, entre otros. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá son los principales demandantes de adopciones del mundo. Parte de la labor que lleva a cabo la fundación y otras organizaciones que se han unido a esta causa es la petición de que se abran los archivos de la paz, que fueron clausurados desde 2012, por considerar que hay información importante sobre el pasado de Guatemala, en especial durante la época de la dictadura y del conflicto armado interno. Mariela es una luchadora social, que se ha convertido en la voz de miles de personas que han sido víctimas del tráfico infantil. Mariela señala que los responsables de su secuestro se encuentran de ambos lados del Atlántico. En Guatemala, el orfanato comandado por la familia del presidente de turno se lucraba con las adopciones ilegales y en Bélgica, la fundación Hacer Puente se encargaba de tramitar las demandas de adopción de niños guatemaltecos. El tesorero de Hacer Puente, a finales de los años 80, era Bernard Sintobin, a quien por su larga trayectoria se le otorgó el cargo de director interino de UNICEF Bélgica, pero solo permaneció una semana en el cargo. Dimitió cuando fue vinculado con las redes de adopción irregular, luego de hacerse pública la historia de Mariela. Los otros responsables que también conformaban la organización están siendo investigados por la justicia belga, y la justicia de Guatemala relacionó y aceptó la responsabilidad de Ofelia de Gamas en las adopciones irregulares. En 2020 se animó a contar su testimonio en el libro titulado Mamá, no estoy muerta. Decidió narrar su historia, porque el tiempo le ha permitido sanar heridas, hoy convertidas en cicatrices. Manifiesta que para ella son dos vidas diferentes. En Guatemala es Mariela y en Bélgica es Colleen, y no puede borrar ni una ni la otra. Mariela dice ser las dos personas y unir a sus dos familias es una forma de respetar la historia tanto de sus padres biológicos como de los adoptivos. Su historia también inspiró un exitoso documental llamado Los niños perdidos de Guatemala, que incluso ganó un premio Emmy en el 2020 como mejor investigación periodística destacada. Actualmente, Mariela ha aprendido a integrar a sus dos familias y a sus dos mundos. Sus padres biológicos y sus padres adoptivos mantienen una relación cordial, hablan con frecuencia de manera virtual, y es Mariela quien ejerce de intérprete hablando en un fluido francés y un recién aprendido español. Conocer con exactitud la cantidad de niños que fueron robados y adoptados ilegalmente en Guatemala durante más de cuatro décadas es imposible. Tampoco se sabe el número de personas involucradas en este negocio que se lucraban con miles de dólares. Lo que sí se conoce es el dolor de miles de seres adoptados a través de trámites ilegales que han crecido y que buscan sus raíces sin tener éxito. Mariela tuvo la fortuna de reencontrarse con su familia biológica, pero no es un desenlace común en este tipo de procesos. Son tantos los que no saben ni siquiera el nombre real de sus padres, porque los que aparecen en los registros de adopción obviamente fueron contratados y pagados para plagiar ese rol. Jamás existirá justificación alguna para que un niño sea apartado arbitrariamente de su familia, de sus raíces, de su historia. Estiman que 98% de las adopciones hechas en Europa han sido fraudulentas, y las familias adoptivas no lo sabían. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta, para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado, y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.